Ok gente, continuamos, aquí dice Miguel García, cada versión del Argonauta que usas es una parte diferente, no te da detalles para no spoilear, pero cada parte es algo larga y da cierta explicación al porqué de algunas cosas que ocurren en el anime. Ah vale, bastante guay la verdad. Imagino que este Argonauta de aquí, a ver si lo vemos por aquí, es lo que cogí antes. ¿Dónde está? Si lo veo, este. Este es el principal, aparte si lo vemos, tiene la daga y un bastón mágico, imagino que será una especie de mago y tiene la ropa que estamos viendo ahora mismo. Si os fijáis, este de aquí tiene como una armadura, imagino que se convertirá en un héroe o una armadura para él, y tiene la espada del trueno, como hemos dicho antes, y después aquí tiene la misma armadura, pero tiene dos armas, imagino que esta será la última, la versión final, imagino, al principio imagino que empezará con una y después con las dos. Imagino, no lo sé, como tampoco quiero spoilear y nada por el estilo, pero la verdad, que mola mucho. Vamos a continuar, gente. Vamos a continuar. Hay bastante texto entre capítulo y capítulo, eh. Perdón, gente, la bazu... le he dado una pata a la bazuca. Perdón, gente. ¡Suscríbete al mismo tiempo para que la gente quiera, con un rato de santo. Quiero que se PUERENgan. De acuerdo, eso es todo por la hora, ¡as nhất de que quiera! ¡Ata que nos encuentre! ¡Fuera! ¿La de aca? ¿Habas de un tiempo? ¡No puedo ver y hablas con la reunión! ¡No puedo ver, a mí, a la parte de esos dos. ¡Ata que se para ver el trueno de la puerta a la parte, la de caja en un héroe de la posidad. Si es así... No se puede con nosotros, nada más que hacerlo. ¡No te hagas, no te has dicho nada! ¡Tienes listo! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Escupra la salida! ¡Escupra la salida! ¡Listo! ¡Escupra la salida! ¡Escupra la salida! ¿Qué es eso? Y cómo te fue en el banner La verdad que bastante bien En una o dos tiradas ya me salió Uno de los Argonautas Y en la otra Creo que a la segunda tirada Ya me salió Y a mí los que más me interesaban El Argonauta Los demás me daban un poco igual Solamente por tenerlo, ¿sabes? No he gastado mucho Tenía 6.000 Y me he quedado en 4.000 La verdad que bien Tengo cuatro tiradas Son cada uno Como mucho O sea, que impresiona, imagino Al Argonauta ¿Ni-san? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A! Solo que el cielo en el cielo... ¡Eres una buena mujer! ¡Eres el rey! ¡Eres el rey de la victoria! ¡Eres el rey de la victoria! ¡Va a la gente! ¡A la gente está viendo! ¡Vamos a las personas del rey de la victoria! No, 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 no Y se larga. Imagino que tiene mucha prisa porque iba corriendo. Está ignorado por completo. Ahí están todos los héroes, ¿no? Todos los candidatos a héroes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, 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 no. Lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene, ¿verdad? ¡¡Hey! ¡¡¡¡Gubieto de obvio! ¡¡¡¡¡Gubieto de obvio que se fue! ¡¿Por qué no? Si! ¡¿Quiere que llegara a cuando fuese? ¿Quiere que a la persona son seis años? Hay unas monjas más de 500 y unas más más de dos, princesa. 501 y 502. Me cago en Dios. ¿Aquí eres elf? Si, soy elf. Yo soy elf. Yo soy elf. Yo soy elf. Yo soy Ryulu. Empecé a ser. Un hombre muy duro. Y... Un hombre del mismo pueblo. ¿Qué? ¿Verdad que estás siendo elf? ¿No puedes ser el hieno del élef? No, eso no es caso, nada. No se entiendo como siendo el hieno delte. Baja, el diablo es un hombre que son los padres, pues también es un humano, No hay razón que no hay que vivir como tu hermano. ¡Dios! No pensaba que hay aquí, pero... No hay que serán los hermosos que no tienen nada. No hay que serán los demás. ¿Tienes aquí? ¿Pero serán los hermosos que se han convertido aquí? ¿Qué es eso? ¿Puedo llevarlo? ¡Puedo llevarlo! ¡Puedo llevarlo a esta canción de Argonauta! ¡Puedo llevarlo a la verdadera del bebé! ¡Puedo leerlo! ¡Puedo leerlo! ¡Puedo leerlo! ¡Puedo leerlo! ¡Puedo leerlo! ¡Puedo leerlo! ¡Ahhh! esta de quien es esta de quien es de quien será la antepasada de una de las amazonas del equipo esta de Loki vale 10 candidatos eh un battle royale de una de las Otra vez. Y se va. ¿Pero luchan entre ellos? ¿Luchan entre ellos? Porque, como han dicho, que un montonazo de bestias, digamos, se acercaban al castillo que tienen que luchar entre ellos. Qué tontería, ¿no? No sería más efectivo, no sé, luchar contra las bestias y los 10 que sobrevivan que el enfrentarse entre ellos. Porque ahora mismo, ¿ves? Me estoy enfrentando a candidatos de héroes. Vamos a ver, vamos a ver lo que dicen, vamos a ver. Ah, ya está, ya terminó. Mira, ve. Esta puede ser la... Dos segundillos, gente. Que tengo aquí algo aquí en la... Creo que ya se ha quitado, ¿no? Tenía algo aquí en la... En la silla. Pero ya se ha quitado. Porque he visto una mazona, ¿sabes? Que es la que está en el banner, que es esta. Que es esta de aquí. Esta. Que, por cierto, aquí no he tirado. Yo sé que están bastante OP, pero... Que se llama Orna. ¿Vale? Que es esta. Y después tenemos a esta. Porfa, please. No te cagas la silla. Y después tenemos a esta, gente. El Mina. ¿Vale? Tenemos a El Mina. Que yo estoy seguro... O casi... ¿Vale? Porque están todos juntos, ¿vale? Orna. Que seguramente van a hacer estas de aquí. Las antepasadas. Porque tienen toda la cara, vaya. Son idénticas. De esta. De Tione. ¿Vale? Que esta será la otra. Y de esta. Aparte, que tiene los mismos ojos, joder. Y Tiona. Tienen toda la pinta. Vaya, es que tienen toda la pinta. Parte 1 y parte 2. ¿Vale? Vamos a intentar hoy, como he dicho, terminarlo todo. ¿Vale? Es muy largo. Todavía ya habéis visto que nos quedan dos. Pero vamos a intentar hoy terminarlo todo. Intentar. ¿Vale? Intentar. Al menos todavía nos queda unas cuantas horas. Acapace a los perros. Y después de los perros, a las malas, si me queda un poquitín. O otras cuantas horas más. Podemos hacer la segunda parte. Por eso no os preocupéis. Sí. Están luchando entre todos. Sí, sí, sí. Están luchando entre todos. Me parece un poco estúpido, pero bueno. ¿Qué es esto? A ver, por ahora el algonauto me está pareciendo un poquito ridículo, ¿eh? Me gustan sus aspiraciones y sus cosas, pero... Yo tiraría 400 en el banner. Te aseguro un personaje que está bastante bien. Claro, y la elfa revienta, ¿sabe? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hostia, este es el enano, ¿eh? Este es el enano, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¡No! ¡Dwarf! Fum, ¿entendiste? Si te has dado un golpe, no te has que decirle el nombre de tu nombre. ¡Name un beso, human! ¡Puede que te haya ganado! ¡Puede que te haya ganado! ¡Puede que te haya ganado! ¡Nos nombre es Garmes! ¡Suscríbete al canal! 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 No, es un hombre que está usando la espalda de la espalda. Es muy importante que se acabe. Bueno, gracias por suerte. Gracias por suerte. ¿Dónde está su persona? ¿Eso? No está tan malo. No está tan malo. ¿Dónde está? No está Realmente el anime de la elfa Es solo otra perspectiva De la primera temporada Solamente desde el punto de vista de ella También para conocer un poco más a Aynx A los personajes Se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido Seguro se va a encontrar Se encuentran con la rubia, seguro O si no con la rubia, con la otra tía, con la morena Si no se encuentra con la rubia Se encuentra con la morena Seguro, ¿eh? Vaya, pongo la mano en el fuego Lo sabía La morena, ¿no? Porque no suena la rubia La rubia tiene otra voz Ahí está Aparte, recordad que con Ben La otra tía amazona Siempre le gustaba mucho La historia del argonauta La otra tía amazona ¿Qué es eso? ¡Uff! ¿No? ¿No? ¿Eso no ha sido una mujer que no se raro? ¿No? 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 Ah, ¿no? 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 ¡Mira! 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 muy rápido me ha gustado mucho me ha gustado más que con la rubia me ha gustado con la morena de verdad me ha gustado bastante un rollito ahí como en plan un rollito ahí seria un rollito como yo que sé la princesa cautiva a ver rey pero no tiene ni imagen me cago en la boca mira ahí está tiene una pinta de loco tiene una pinta de loco tiene una pinta de mataría a mis hijas para tiene una pinta de loco sabios sabios parece gollum seguro que es el rey tío el argonauta va a hablar seguro me cago en la puta ¿qué? ¿qué es mi chica? ¿kukukui? ¿si no tienes una pinta de loco loco, 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 no tienes que leer? ¿no? ¡No! 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 Todos los tenemos en solo EAST! ...Minos. Pero Department4です. ¿O El dreno de su spots no pasó? No! ¡Este de mi pareja creada! ¡No que me ha gustado! No no porque ni cuando te han joven ni hasta ella! ¡Noche de muchas vom attached! ¡Se ha gustado la HyperNelon! El hombre es un hombre. ¿Qué diablos? pero viva, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Voy. Lo que hacemos, lo que acaba de ser, lo que acaba de saber. Es decir, si éste dijo el rey, eso es el único que nos parece. ¿Entendrás que lo sabéis? ¡Entendrás que todo lo sabéis! Creo que, hagamos de ser asombrado. Esto es lo único que he visto. ¡Esto es verdad! ¿Qué aspecto tiene? ¿No debería haberle preguntado? Bueno, pues ya hemos conocido el malo final. Está claro. ¿No debería haberle preguntado? ¡Puedes darles que te ayude! ¿Tú.. ¿Tú...? ¿Deberías a tu pueblo? ¡No te ramos, pero te ramos! ¡Puedes reunirnos con tu pueblo! ¡Ah! Si el pueblo de nuevo le das, ¡vamos a este tipo! ¡Quieres que no te pido! ¡No te pido! Es bueno, ¿eh? Lo hace ahí en voz alta. Lo dice en voz alta, gritando para que ellos lo escuchen. Y dejen de discutir, en plan, no, 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 tenemos que ir a buscar a la princesa. Es bueno, ¿eh? No es tonto, ¿eh? No es malo, ¿eh? Vale, ¿y ahora con quién nos enfrentamos? Porque, vaya, ¿guardianes? Sí, imagino. Mira, al menos, a ver, con la subida de nivel ya puedo hacer dos ataques de esos fuertes seguidos. Al menos, algo es algo. Antes, ¿no? Ahora me quedo con muy poca más. Ya ves tú, me quedo con nueve. Queda atacar a la elfa. Pero bueno. Pero al menos puedo hacer dos. ¿Esta la tengo de ayudante? ¿O ha salido porque sí? ¿Esa la tengo yo? Ah, pues sí, la tengo. ¡Hostia! ¡Hostia! No lo sabía. No lo sabía que la tenía, de verdad. Y así eso después, gente. Al final, vamos a buscar a ver si encontramos por ahí algún top. En reddit o algo. ¿De personaje? El Mina. ¡Hostia! Que ha participado. Ha participado en... Hostia, que estuvo participando en secreto. ¡Qué cabulla! Vale, solo pueden ser ir los ayudantes. Hostia, no sabía que solamente serían los ayudantes. Pero... No, 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 no. Es lo único que se le da bien, correr. Es lo único. Es lo único que se le da bien. ¿Encontrar a alguien o qué? Es que no nos lo ha dicho. No, 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 no. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Te imaginas que le pega y sale... Dos segundos, gente. Te imagino que estará luchando ahí con... A ver. La dimensión que no tiene una grandión de los hermosos Nuestra patrimonio ha sido tan importante No lo sé como él, ¿dónde sabéis eso? Ehh, i'. ¿Sus такая? ¿No es una locura? ¡No sabéis que te preocupes! Tendremos información a las hermosas de la hermosa. Y va a hablar con el resto, ¿no? Luchará contra ello, imagino, ¿no? Aquí, vamos a ver Y no va a querer decirte nada, lógicamente Oh, como se siente la mujer, aquí en la Ulva-le él mira Y parece que su generación con las tiesasоздadas Vale, ¿el caso? Lo tienes que ver Mm, ¿es otra cosa? La mentió, lógicamente. 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 La mentió, 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 lógicamente. ¿Ahora es de la ciudad y ya está? ¿Qué? Bueno, no era lena, no. No, no, no. No, no. ¿Qué ha pasado? Está hecho mixto, está hecho mixtísimo. Bueno, ya la hemos encontrado, ahora tenemos que ir. Lo malo es que él no sabe que es la princesa. Poco a poco van subiendo los personajes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No tienes amigos. No tienes amigos. ¿Quién te va a llamar algo? que está hecho mierda está hecho mito que pasa Buah, la has cagado Vale, está bien Está, la has cagado Yala, la has cagado ¿Qué? ¿Dónde está? 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 ¿Por qué haces a mi? No, 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 no. ¿Por qué no lo haces? Tengo que ver la verdad. No lo sé, no lo sé. No lo sé, mamá. ¿Hijo de puta? ¿Eh? ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! ¡Vamos a irnos y nos vemos en el próximo video! ¡Vamos a irnos y nos vemos en el próximo video! No es listo el cabrón. No es listo. No es listo. . . Hostia, es mas listo de lo fashionista, lo que parece el tío, eh. . No hay razón para que no hay que ayudar a una mujer que no hay razón. No me importa. ¿Cómo se ve en esa vista? ¿Cómo se ve en esa vista? ¿Cómo se ve en esa vista? No me importa. No importa. No importa. Eso es lo que es todo y es muy bonito. Es una buena cosa, por lo tanto. Por lo tanto, es una deuda. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es una deuda, ¿no? ¿Suscríbete a la ciudad? ¿No es una deuda? ¿Suscríbete a las dos? No solo estamos aquí. ¿Verdad? No he dicho nada. No, no, no sé nada. No sé nada. No sé nada. Por lo tanto, ¿qué que está nacido? ¿Quién está? No lo sé. ¡Déjame a este algodón! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¿Ve un país que hace destruido algo, no? No debería llamarla así, pero bueno. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No me gusta decirte que no. ¿No? No, no. ¡Vamos a la gente! ¡Pero no! ¡Pero no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Esto? ¡Fun水! ¡Eso es巨大! ¡Eso es un descanso! ¿Esto es este lugar? No... No sé... No sé, pero es muy bonito... ¡Hime! Hemos la palabra para con tu chiquitas... ¿Qué tajera? ¡Vamos a ir hacia la cima! ¡Nos tenemos dos puntos abiertos! ¡Nos tenemos dos puntos abiertos! ¿Dónde están los puntos abiertos? ¿Dónde están los puntos abiertos? Ah... dos perras... ¿guien? Por lo menos voy a dejar de estar listo los otros dos. ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡¿¡¡Hijo de puta, tío!? No. ¿Dónde está? ¡No está perfecto! No sé nada de tu tipo, entonces no tengo miedo antes de te encontrar. Pero no tengo que hacer nada. ¡No estoy muy contento! No lo puedo decirte de tu amor... No lo puedo decirte de tu tipo, no puedo ni saber ni siquiera... Sí, claro. Lo que yo he hecho ahora. ¿No? ¿No te has dado la palabra? ¿No? ¿No es lo que es? Esto es un solo mensaje. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Aunque lo hiciste tu nombre, Aunque el nombre es ombroso, es verdad que el hecho de que este es realmente. ¿Ah? ¿Ara? Ah, tu es la cara de hoy. Es muy lindo. ¿Qué es eso? Ah, 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 ah. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oh, no te vayas! ¡Hime no leves a la cara de la espada de nuevo! Vale. Dice, ¿llevas como una tercera parte todavía? Vale, es decir que todavía, bueno, está bastante bien. Sí, yo sé que más o menos el evento, por lo menos, llevo dos orillas y hasta que no termine, por ejemplo, este evento entero y la segunda parte más o menos sería igual de largo que esto. Así que sí, todavía llevo eso, por lo menos hasta seis, ocho horas seguramente, ¿no? Seis, ocho horitas es lo que durará el evento. Como he dicho, eso intentaré, más o menos, intentaré terminarlo hoy o si no, que me quede poquito. Y luego la Tierly solo te servirá para los eventos semanales, técnicamente PvP. Sí, más o menos, sí, si no, sí, ya imagino que al igual que el resto del juego lo importante es saber utilizar los personajes. Que se ve equiparlo, utilizarlo, qué ataque hace después de cada mejora. Bueno, a ver, no me parece que me siento desgraciado. Ha, 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 no me siento desgraciado. ¿Por qué? Porque yo soy Argonauta. No way. El tío tira ficha, pero todo el rato, ¿eh? Madre de la Virgen. ¿Eh? 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 ¿Cómo éste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 I guess, que me está mal. ¡No podía perder esa verdad! No, 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 no. No es solo un maldito. Aunque sea así, me voy a buscar a cada vez que tú. Y me voy a buscar a cada vez que tú. Y me voy a buscar a cada vez que tú. El maldito es un maldito. Es decir, esto es un sueño de mi maldito. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al Señor! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! no veo como ha empezado como si fuera un teatro y luego empezar con sus verdaderas palabras oh yo que iba a ir o y apó la actividad anata no en gato mirada serega ima o te molestes ahora como ha empezado al principio como si fuera una poesía como si fuera un leyendo una obra de teatro y después con su verdaderas palabras hostia esa es la amazon la tía la tía es buena la tía 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 la tía